Hay gente muy exitosa, todas, muy valiosas, todas absolutamente, y gente muy generosa, que vemos con los demás, que aparte de ver con los estudios, sale adelante por ellos. Yo creo que somos verdaderamente cinco felicidades, gente de cambio natural, y esta convocatoria es a eso, a construir verdaderamente entre todos las mejores oportunidades de vida para nuestros hijos. Yo creo que en eso hay una policía que absolutamente queremos todas eso, pero sí decirles que en esta tarea cabemos todas, todas podemos hacer algo. Yo les pido que nos apoyen, se les pido con toda humildad de veras, con todo el compromiso de que yo quisiera caminar este tramo de aquí a julio con gente como ustedes, y después también, porque lo que viene es mucho más importante, mucho más grande, y esta tarea ningún gobierno, con más recursos que tenga, la puede hacer solo, si no es con el apoyo de todos los ciudadanos, convencidos, desde el fondo de su corazón, de que lo que hagamos o dejemos de hacer por otro es como si finalmente lo estuviéramos haciendo o dejando hacer por de nuestras ciudadanía. No. 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 ¡Gracias!